El taller de cerámica llega a su fin. Hoy vamos a conocer cómo puede ser ese balance de positivo, que yo creo que lo es, de esta iniciativa puesta en marcha por el área de desarrollo local. Técnicas como el batik que tenemos por aquí y, por supuesto, la cuerda seca que han decorado con estos mosaicos diferentes rincones de nuestra localidad, Colegio de San Luis de Sabinillas, y el mural que va a sustituir al ya deteriorado que vamos a tener en la Plaza de la Vendimia. Con el diseño de Marcos Vázquez y con nuestros técnicos, principalmente con Conchi Ferrer y Rocío Tobar. El taller de cerámica puesto en marcha por el área de desarrollo local y financiado por la Diputación Malagueña ha finalizado y el balance del mismo no puede ser más positivo. Aunque el plan inicial era acercar las diferentes técnicas a los vecinos, la situación actual ha impedido contar con alumnos de manera presencial. Sin embargo, durante estos seis meses, y gracias a las artistas Conchi Ferrer y Rocío Tobar, numerosos rincones de nuestro municipio se han visto embellecidos con murales realizados a través de la técnica de cuerda seca, mosaicos de cerámica o rótulos de letreros de muchas de nuestras calles, entre otros trabajos. Como ejemplos de estos trabajos encontramos los mosaicos que lucen en el Colegio San Luis o el que en breve tiempo podrán disfrutar nuestros vecinos y visitantes en el lagar de la Plaza de la Vendimia. Cabe recordar que el diseño de este mural ha sido realizado por Marcos Vázquez y como nos explicaba Conchi Ferrer, será colocado a finales de este mes. El mismo consta de 156 piezas en las que se plasma la labor ancestral relacionada con la Vendimia en Manilva. Y yo, sobre todo, lo primero que quiero decir es agradecer a Mario, nuestro alcalde, y por supuesto a Marco, que es el que está aquí, el gran interés y lo que desde siempre han apoyado. Han apoyado este taller, siguen apoyándolo. Y bueno, yo ya casi diría que estoy terminando una etapa después de casi 12 años haciendo arte, haciendo humildemente, siempre digo, todo lo que realmente me sale del alma, que es pintar, crear y sobre todo ver mi pueblo apoyar el arte, apoyar cualquier tipo de arte que se haga en este municipio, que es nuestro pueblo, que es el legado que le vamos a dejar a nuestros pequeños, a nuestros niños. Y bueno, ha sido una etapa muy constructiva, muy enriquecedora, y que hoy, el Día de la Mujer, me gustaría decirle a todas ellas que, con cualquier tipo del arte, que la cultura es importantísima, que esto te da una forma de vivir distinta, te enriquece, enriquece nuestros hijos, enriquece nuestros nietos. Otra de las técnicas que se han querido impulsar en este periodo ha sido la del BATIC. En este caso, Rocío Tobar nos hablaba del diseño que podremos disfrutar en el propio centro de formación, ubicado frente a Correos en Sabinillas, así como de lo productivo que han sido todos estos meses. Muy, muy productivo. Bueno, en principio, claro, una pena el no haber podido desarrollar lo que son los talleres por los que se propuso este proyecto, que, bueno, en este caso iba a ser un curso de cerámica, en este caso la técnica de la cuerda seca, que es la que lleva reproduciendo y haciendo Conchi Ferreros de hace años. Y en otro lugar, yo iba a desarrollar e impartir el curso de la técnica BATIC, que es una técnica milenaria, procedente de Indonesia, que aprendí en uno de mis viajes y que, bueno, llevo casi diez años desarrollando y trabajándola. Y la idea era, pues, hacer un curso de ambas técnicas. No ha podido ser, como tantas cosas que no han podido ser este año, pero, bueno, en lugar de eso hemos aprovechado, porque, bueno, había un proyecto interesante que era la restauración de lo que es el lagar de Manilva, un proyecto que se hizo ya hace años, pero, bueno, con el tiempo se deterioró y se ha vuelto a rehacer, a proponer hacerlo de otra manera distinta. En este caso, el diseño ha sido de Marcos Vázquez, bueno, creo que lo conocéis, historiador, bueno, yo la admiro como persona y amigo, y, bueno, propuso un diseño en el que hemos estado trabajando todos estos meses, en este caso Conchi, en la que ha dirigido el trabajo. Yo he estado de técnico de apoyo, porque, bueno, también en este caso he estado profundizando en la técnica de la cuerda seca y la verdad es que ha quedado muy bonito, porque, bueno, es otro estilo, otra reproducción que ya veréis cuando ya esté colocado, es bastante grande también, y, bueno, y contentas, la verdad, con el resultado, y yo y Conchi, lo que queremos que os guste a todos y que esto siga, ¿no?, como, no, yo pienso, ¿no?, como que siga progresando este tipo de iniciativas, porque, claro, lo único que ayudan es que un pueblo progrese y que, bueno, que queden muestras creativas y artísticas que, al final, ¿no?, puedas ser, en un futuro, un lugar emblemático por sus cerámicas y su, eso, arte urbano al aire libre para todos. Marcos Ruiz, como responsable de esta área, ha querido felicitar a ambas artistas por el gran trabajo llevado a cabo, que viene a embellecer los rincones más emblemáticos de nuestro término municipal. Este proyecto ha sido financiado por la Diputación, en su totalidad, de los costes que ha tenido, tenía una duración prevista de seis meses, que ahora, pues, tristemente, se acaba. Y digo tristemente porque nos quedamos con muchas ganas de hacer muchas otras cosas y con muchas ganas de haber podido hacer estos talleres con alumnos, que era la vocación inicial y, como se planteó, para que la gente, además de los cursos que ya tenemos en marcha de cara a vocaciones profesionales y actitudes y capacidades profesionales, pudieran hacer también cursos y talleres en una vertiente más artística, en el caso concreto de la técnica de la cuerda seca, que Conchi Ferrer es conocida por todos como una maestra en este tema, y también introducí como novedad el batik, que es la técnica que Rocío Tobar controla a la perfección, en la cual, pues, se decoran telas con una técnica ancestral de la India, que da un colorido y un desarrollo artístico y de creatividad muy grande también, que entendemos que pueden ayudar a muchas personas a ocupar su tiempo libre, a decorar su propia casa y un poco al crecimiento personal, ¿no? Como decía tristemente, no hemos podido hacer estos talleres, pero en contraprestación se ha podido producir más cosas para nuestro pueblo, porque además de los murales que se han hecho para los colegios y para el colegio de Sabinillas, concretamente, y este que están ahora terminando, que es para la Vendimia, para la zona de la Plaza de la Vendimia, donde está el lagar, también se han hecho rótulos de calle, platos conmemorativos y muchas otras cosas pequeñas que quedan en diferentes puntos de nuestro pueblo y para disfrute de todos los vecinos y de todos los turistas que lo vean. Finalmente, Ruiz adelantaba que en el momento que las circunstancias lo permitan, la intención es volver a poner en marcha este taller para que los interesados puedan aprender estas técnicas de manera presencial. ¡Gracias!